Bueno amigos y oficialmente ya estamos aquí en La Quebrada La Vieja. Bueno amigos nuestro punto de partida empieza aquí en la carrera séptima con calle 72, justo aquí en el monumento de los venados para que se hagan una idea y aquí debemos empezar a subir. Si vas en carro lo puedes dejar en la zona G y subir desde ahí ya que en el sitio no hay estacionamiento. Bueno ya subiendo veremos una intersección donde hay un letrero de La Quebrada La Vieja y a la derecha hay un camino por donde vamos a subir. También vi una funcionaria del acueducto en este sitio. Hay que pasar por este túnel. Está debajo de la 5 unbalar. Entonces si tienes fiendas de la séptima pues pases por acá para poder cruzar al otro lado. Bueno y aquí en la entrada la dirección exacta es en la calle 71 con carrera segunda. No se permite el ingreso de mascotas ya que es una reserva forestal donde hay fauna silvestre. Bueno amigos y oficialmente ya estamos aquí en La Quebrada La Vieja. Bueno a la entrada van a pedir el carnet de vacunación y también están pidiendo el código de reserva. Bueno aquí en esta aplicación puedes hacer la reserva o en la descripción también dejo un enlace a la página web donde puedes hacerlo. Esto lo está manejando actualmente el acueducto y pues me he encontrado con funcionarios a lo largo del trayecto. Hay un estacionamiento de bicis por si vienen en bicicleta. Bueno amigos y lo más importante aquí la entrada es totalmente gratis así que súper bueno para que vengan. A unos 20 o 30 metros de la entrada estarán los funcionarios del acueducto que validarán el código QR de la reservación y te darán las indicaciones pertinentes. Bueno amigos ya pasamos a 20 metros están ya todo el personal del acueducto pues te dan algunas recomendaciones pues bueno de todo lo que tienen que tener en cuenta que no puedes extraer pues nada de acá no puedes dejar tampoco residuos sólidos no hacer mucho ruido también eso es importante. El día de hoy solo estabilita el sendero La Cruz hay en total tres senderos y me comentaba el operador bueno del acueducto que el otro sendero el de la Virgen está cerrado que decían que mucha muy poquita gente se inscribió entonces como que por eso como que no habilitaron él el sendero básicamente fue por eso. En la siguiente imagen te dejo los distintos senderos y la distancia que tiene cada uno para el día de hoy el trayecto que hice desde la carrera séptima con calle 72 hasta el cerro de La Cruz es de 4.3 kilómetros y contando el descenso nos daría una distancia total de 8.7 kilómetros. En total hay tres senderos pero sólo están habilitados dos el de la cruz y el de la Virgen. El del páramo no sale disponible para reservar en la página. Bueno algunas recomendaciones de lo que te recomiendo traer bueno trae unas buenas botas como las que llevo puestas que sean de trekking o si son también waterproof también pues súper bueno ropa impermeable por si llega a llover y bueno llévate una merienda una fruta un maní y agua para hidratarte básicamente eso. Considero que esto no es para todo el mundo si creo que hay que tener cierto acondicionamiento sobre todo para el tema del cerro de la cruz porque si hay unas partes muy empinadas pues ahorita les voy a mostrar un poquito todo el tema del sendero para que lo conozcan Bueno en cuanto al tema de horarios ahorita están funcionando de martes a domingo de 6 de la mañana a 8 y 30 de la mañana fin de semana creo que es un poquito más extendido el horario a lo que viene mayor cantidad de gente entonces pues aquí te dejo todos los horarios para que los tengan súper presentes la quebrada la vieja es una fluente del río salitre se llama quebrada la vieja ya que a mediados del siglo 19 las mujeres acudían a la quebrada en búsqueda de belleza ellas creían que por la temperatura del agua fría iban a quitarle las arrugas y a impedir que envejecieran también los doctores de la época recetaban contra el reumatismo visitar estas aguas frías mucha parte del sendero es de esta forma hoy tenemos suerte pues de que no ha llovido pero las cosas que viene si llovió antes y esto se pone súper resbalos entonces para que definitivamente se traigan unas buenas botas porque si las van a necesitar bueno aquí llegamos a nuestra primera parada claro de luna desde este punto se dividen los senderos de la virgen la cruz y páramo amigos aquí ya pasamos del claro de luna ya vamos para el alto de la cruz y les quería mostrar estas flechitas para que las tengan súper presente de cuál es el camino no entonces para que nos vayan a perder en la época los indígenas muiscas esta zona la consideraban sagrada ya que no vivían en el cerro sino en las partes bajas de la ciudad y sólo venían acá para los solticios y equinoccios para rituales sagrados amigos que tal esta maravilla ustedes se imaginan que esto es en Neusa o en otro lugar pero no es aquí cerca en Bogotá aquí mismito en los cerros orientales este sitio está súper lindo para muy buenas fotos para relajarse un poquito hacer un poco de ejercicio respirar la verdad es que les recomiendo esto para que vengan a desestresarse un rato que den todo el estrés todos los problemas que tengan de trabajo de estudio de la vida y se den un paseo por acá es súper cerca gratis entonces no hay excusa y la verdad pues si hay que tener un buen estado físico pero tampoco considero que sea algo ya para expertos creo que que llegando lento pero seguro lo logra entonces pues súper bonito acá que vengan la verdad amigos más que recomendado en 1949 la familia roca país era la propietaria de este sendero y lo cedió la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá para proveer de agua a chapinero el cual duró hasta 1989 cuando entra en funcionamiento el sistema de aguas de chingaza bueno amigos y si les gusta el contenido la verdad que los invito a que se suscriban a mi canal también a que le den manito arriba y que activen la campanita de notificaciones la verdad que con esto me ayudaría muchísimo para seguirles trayendo mayor cantidad de contenido y de súper buena calidad y y y Otra cosa también que quería comentarles que me parece importante es el tema de la seguridad. La verdad que he visto policía y funcionarios del acueducto a lo largo de todo el camino, es súper seguro. De hecho yo vine solo, no vine con nadie, entonces pues siempre quise averiguar un poco antes. Entonces una buena recomendación es que siempre que vayan a un lugar revisen en Google las reseñas, en TripAdvisor también pueden ver y vean las más recientes. Entonces si ven que no, que me robaron o cosas que no lo recomiendan pues ya más o menos se hacen una idea del sitio. Los residentes que vi es que todos coincidimos en el tema de la seguridad que está súper bien, está súper bien cuidado. Entonces pues vengan con toda confianza. Obviamente si pueden venir con alguien, sea deporte, pues mucho mejor. Pero también pueden venir solos y disfrutar pues de esta hermosura de paisaje. Bueno amigos, ya casi estamos llegando al Cerro de la Cruz. Al fondo se ve la ciudad de Bogotá, si se ve con bastante contaminación, a pesar de que está despejado. Bueno amigos, aquí ya llegamos al Cerro de la Cruz. Con videos, fotos y todo lo que hice me tomó hora y media. Bueno, allá al fondo se ve el Nido del Tolima. Aquí abajo se ve el Estadio del Campín, al fondo de la Universidad Nacional. Y allá al lado de la derecha, al fondo, el aeropuerto. Bueno amigos, ya recorriendo todo el sendero en cuanto a la dificultad, lo irían como en tres. La primera parte, hasta el claro de luna. Es pendiente, hay bastante roca. Y si ha llovido, pues es bastante resbaloso. Y ya después de esta parte, es más tranquilo, más plano. Hasta el bosque de pinos. Ya después del bosque de pinos, para subir al Cerro de la Cruz también es otra pendiente. Hay desniveles de 500 metros, más o menos aproximadamente, de trayecto. Siento que el bosque de pinos fue lo más bonito, lo que más me gustó. Y ya personas adultos mayores, vi niños. Entonces, siento que todos podemos lograrlo. Obviamente a nuestro ritmo. Obviamente si eres una persona que no tiene mucho estado físico, te recomiendo que vengas muy temprano. Así no vas a estar con la presión del tiempo. Porque ya después del último ascenso, la policía hace un barrido. Y empieza a bajar a todas las personas. Aquí ya vamos saliendo en total, me demoré dos horas y media. El trayecto yo creo que lo logras en dos horas, sino que yo hice bastantes paradas para tomar fotos, para hacer todas las tomas de video. Y también los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook, aquí se los dejo. Ahí voy a estar subiendo todas las fotos y todo para que también complementemos pues toda esta aventura. Bueno mi gente, con este hermoso sol de diciembre, con esta hermosa mañana, con esta hermosa vista, me despido. Espero les haya gustado mucho el video. Saben que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y con gusto estaré para ayudarles. No siendo más, nos vemos en una próxima aventura. Chao.